Yo estoy sufriendo por tu hermosura Estoy llorando mi mala suerte Siempre posacho en las cantinas Acompañazo de mi charanguito Yo estoy sufriendo por tu hermosura Estoy llorando mi mala suerte Siempre posacho en las cantinas Acompañazo de mi charanguito ¡Tocadita! ¡Ainata, Alfonso! Rosas tiquita, pancha tiquita Acompañazo de mi charanguito Acompañazo de mi charanguito Siempre posacho en las cantinas Rosas tiquita, pancha tiquita Acompañazo de mi charanguito Tiempos y putín, pasman pañita A su angepa, mancarra pañita ¡Suscríbete! 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 Pero más tarde yo voy a verte En buenos brazos de tu amante Que Dios lo quiera, que sean felices Yo no te culpo por tu engaño Pero más tarde yo voy a verte En buenos brazos de tu amante Que Dios lo quiera, que sean felices Yo no te culpo por tu engaño ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.